¿Quién eres tú? ¿Dónde ha estado? Eres movido al cielo y te arrojé y no te encontré Llega hoy, tan de repente Y te sentí a toda mi vida como tú querés No me sámja, no me jána ¿Qué tú me dijiste, señorita? Pero no me jána, ¿por qué me escuchaste, señorita? No, divi, ala, mi rata ¿Quién eres tú? 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 Señorita, una vez más faltada ¿Quién seas, años que 5 segundos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Or go,你 blaséles y tú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Kuién eres tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!